Nosotros arrancamos hace más o menos unos 30 años una empresa familiar que fue... arrancó de cero, digamos la idea fue siempre poner es menos de trabajo y en una idea que fue trabajar con elaboración de bebidas alcohólicas y analcohólicas. Bueno, empezamos trabajando con lo que fue nuestra primera marca que es Caña Cachapé, después siguieron otras como Caña Picapalo, Lambaré, después nos diversificamos fraccionando alcohol, haciendo bebidas analcohólicas y todo esto, bueno, a través del tiempo llegó, incorporamos a la venta la Caña Conruda, es decir, acercándonos a la tradición porque somos parte, digamos, de la tradición más bien chamamesera si se quiere y más arraigada a la tierra y bueno, seguimos en eso con mucho esfuerzo, tratando de ponerle la mejor onda hay tiempos difíciles en este momento, pero seguimos presentes y dándole, como te dije, onda positiva a nuestro trabajo. ¿Cómo vieron esa aceptación en el público? Porque por ahí la tradición es justamente uno mismo preparar la Caña Conruda fue un producto que se insertó bien en el mercado, ¿no? La Caña Conruda ya preparada. Sí, funciona bien acá en la ciudad, en el interior la gente sigue con su tradición de preparar su propia bebida hay fórmulas, hay recetas tradicionales, hay un rito, es parte de la tradición lo bueno es que usan Caña Cachapé. Es que había que contarnos también cuánta gente está trabajando hoy acá y directamente 11 personas y bueno, indirectamente, gente, hay mucha más por supuesto, pero tenemos 10 personas, digamos, trabajando, 10, 11 personas. ¿Cuántos litros de caña más o menos se pueden llegar a producir en un mes? Y en un mes podemos andar por los, básicamente, a ver, 10.000, 11.000 litros, digamos. Bueno, y Javier, ¿qué nos puede decir respecto a la elaboración de este producto? Bueno, la caña es una bebida hidroalcohólica que se elabora en base a caña de azúcar alcohol de caña de azúcar y nosotros hidratamos, digamos, el alcohol, lo maceramos hay una mezcla con una maceración, digamos, que es la fórmula de la bebida y eso tiene un tiempo de estacionamiento y después se envasan diferentes medidas porque tenemos, a la hora de ofrecerlo, tenemos varias medidas desde 200 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos, 750 centímetros cúbicos y 1.000 centímetros cúbicos en varias presentaciones, así, en varios empaques y también en otras marcas, digamos, no solamente cachapés, sino también trabajamos marca pica-palo, como te había comentado. Javier, ¿vos seguís la tradición? ¿Vas a tomar caña con rueda este primero? Por supuesto, por supuesto, nosotros estamos ahí para eso, para ponernos al frente.